En este momento tiene cinco denuncias y espero, estas denuncias se presentaron ante la agencia especializada en delitos patrimoniales y espero que así como él suspenda a los compañeros que tienen denuncias y para no entorpecer el debido proceso, él también tome el albedrío en esa doble moralidad que juega. Porque ¿cómo cuando le robaron en su casa no respetó el debido proceso con quien le robó? ¿Cómo a la clase política no la juzga igual que a la policía? Ya despertó la policía y hemos tomado la decisión y vamos a hacer una elucubración si los policías asistimos a las fiestas del sol en rechazo a las embestidas criminales que está haciendo el síndico procurador en agravio de la comunidad policiaca. Por consecuencia, hago un llamado a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y a la presidenta municipal de Mexicali, Normalicia Martínez Bustamante, para que cesen los ataques y las embestidas criminales de este avieso sujeto que en una enajenación enfermiza se haya dedicado a denostar, a defenestrar a los integrantes de los cuerpos policíacos trastocando el debido proceso y por haber trastocado el debido proceso y también con el séquito de funcionarios que tiene a un lado. ¿Por abuso de autoridad? Abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y lo que resulte. Hace, tenemos aproximadamente dos meses, dos y las últimas tres considero que tienen 15 días y las que vienen. No vamos a cesar hasta que no se haga justicia. Y insisto, estamos pensando incluso no acudir a las fiestas del sol precisamente en rechazo a estas embestidas que está haciendo este mal funcionario y que tanto daño está haciendo a las familias de esta comunidad policiaca.